hola hola amigos hoy les traigo un vlog perdon por la voz les traigo un vlog que fui a Manta fui a Manta y conocí a Miriela Chesa y bueno a Miriela Chesa pero no la vi asi super cerca bueno si la vi cerca porque estaba en el mismo escenario se presentó en el mismo escenario que me presenté y bueno pues vamos a empezar con este vlog amigos esta super bonito todo esto en la ciudad de Manta espero que me escuchen amigos aqui estoy con Jennifer la que salio en el video de tipos de personas en vacaciones y acá esta Jocelyn todo esto va a estar lleno ya mismo miren la ciudad de Manta que hermosa el mar todo allá esta loca allá podemos ver las letras de Manta ella es Jocelyn Jocelyn que es? j Ahorita vamos a ir a maquillarnos. Entonces vamos. Voy a coger mis cosas. Todo esto es super oscuro. Aquí está mi bolsito. Dime que son bot Тут, Un caldere y sin pensar que otra vez voy a esperarte. Dime que son bot, Pero te molestas me gustando. Y no somos dos extraños. Y me tiende tanto danos. Y mirando para los ojos, Y te pienzo a decir. Y me recuerdo dice. Ahora viene la pregunta es. Y me quiero y ahora lo traer. Y ahora quiero decir con la atención Todo que tiene que decir un corazón. Solo habla de la pregunta. No saben, ella es Miranda Cheza, es una cantante de aquí de Pueblo que ganó la Gaviota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!